¡Aclamad la vuelta del Overlord! ¡El único y verdadero! ¡No, tú no! ¡El verdadero Overlord! ¡Sí! Siempre he sido leal al mal. No hago preguntas. El mal es lo que hace el mal. Bienvenido, señor. Por fin he vuelto. Aunque me haya costado meterme en este cuerpo decrépito y cansado. Creo que ya conoces a mis hijas. Iris. Como si fuera a dejar que escaparas plantándome por esa arpía vestida de negro. Ha sido muy útil para mí. Bueno, y luego está Serena. Creo que aún no ha tomado una decisión. Bueno, una chica no debe cerrarse puertas, cielo. Creíste que me habías matado, ¿verdad? Tú y tus heroicos amigos. Pero he planeado un pequeño viaje. Te meterás en la piel del bien. Literalmente. Literalmente. Ese insensato mago pensaba que había ganado hasta que le purgué el alma y me fundí con su cadáver. Hay que admitir que eso sí es un plan astuto. Uno tras otro, todos cayeron bajo mi perversa influencia. Esos muros de bondad, pureza, obediencia. Solo hace falta saber dónde empujar. Y en cuanto a ti, caíste y te dejaron atrás en su ansia por convertirse en héroes. Te di una segunda oportunidad. Un camino diferente. Me eras útil. Pero ahora solo eres un obstáculo. Venid. He oído que has utilizado mis hechizos. Se acabó. Ahora eliminaré tu presencia física. Ya te has ocupado de los otros por mí. Mi pequeña marioneta. Oye, mofletitos de azúcar. Mientras te quede energía, puedo entrar directamente contigo. Tiene que haber una manera de detener. Ya sé, el núcleo vital. Arena, ¿dónde vas? No me obligues a matarte. Niña estúpida. Has estropeado el núcleo vital. Ten familia para esto. No pasa nada. En cuanto te absorba la energía, le devolveré todo su poder. ¡Esbirros! Podrías haber sido un héroe. Y ahora mírate. He debilitado el núcleo vital, cielo. Tienes que perseguirlo. Tienes que llamar a los esbirros otra vez. Es tu única oportunidad. Está lleno de bichos. ¿Acaso nadie barre por aquí? Nada como un tentempié para acompañar la diversión. ¿Maestro? ¡Maestro! ¡Maestro! Lo siento, cielo. Acaba de llegar con esa repipi mandona a cuestas. No me van los perdedores, cielo. Demuéstrame lo que vales. Voy a ayudar a mi padre a poner orden en el mundo. El mal sabe cómo hacer las cosas. El bien solo sabe cómo encontrar el mal. ¡Fuiste un overlord decente! Puede que hasta te eche de menos. ¿Te lo has pasado bien matando a tus viejos amigos? ¿No recuerdas cómo te abandonaron? La torre lo recuerda. Se ha impregnado de sus lamentos. Su traición. Escúchalos. ¿Está muerto? Seguro. Nadie podría sobrevivir a esa caída. Debemos ayudarlo. Luchó a nuestro lado. Puede que aún haya esperanza. No. Debemos irnos. Coger lo que podamos y salir de aquí. Tienes razón. Hemos aniquilado el mal. Se ha ganado el descanso. Dejadlo. Mis esbirros te encontraron, te curaron y te prepararon para que fueras mi sucesor. Temporalmente. Los buenos siempre quieren ser héroes. Son tan previsibles como tú. Creo que le gusta ser William. Si quiere escapar con ella, no se lo diré a nadie. Esa ágata lo tenía todo, pero resulta que ella quería lo que tenían los demás. Descansa, Oberón. Los héroes necesitan descansar. Es duro ver que se llevan lo que amas. ¿Verdad, Khan? Cuando la razón desaparece, solo queda locura. Gabundio, puedes tener todo el oro que quieras, amigo mío. Nadie rechazará a un héroe. Eliges todo. Zargo, Zargo. Cómete otro cerdo asado, Melvin. Dos más. Ahora eres un héroe. Gracias. Los buenos no saben lo cerca que están del mal en realidad. Y el overlord maligno derrotó al otro overlord maligno y la tierra lo celebró. Su dominio prosperó. La propia tierra estaba marcada por su perversión. La gente vivía con miedo. Pronunciamos un hombre en susurro. ¡Aaah! 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 Y él, su querida y todos sus pequeños esbirros vivieron felices para siempre. ¡Aaah! 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 El desierto rubodiano rebosa energía maligna, señor lúgubre! Debe de ser la fuente de todos estos abismos que han estado surgiendo por todas partes. Señor, me he tomado la libertad de traer las piedras del abismo a este portal. Resuenan como si tuvieran la misma energía. Tal vez hagan que se abra ese maldito portal. ¡Lo has conseguido! ¿Sabes lo que se siente cuando te olvidan ser inferior? Hubo un tiempo en que susurraban mi nombre que infundía terror. Ahora esa diosa gruñona quiere que mi nombre se pierda en la noche de los tiempos. ¡Esto cambiará! Despertaré sus pesadillas, sus peores recuerdos. Se acordarán de mí y recordarán lo que temían. ¡No! ¡No! ¡Tienen que recordarme! ¡Tu muerte iba a liberarme! ¿Quieres el abismo infernal? ¡Quédatelo! ¡Ojalá se convierta en tu cárcel eterna! ¡Hola! ¡Hola! ¡Señor! ¿Está ahí? Parece que hay interferencias. ¡Dime, oye, señor! ¡Vaya al portal del abismo! ¡Ahí es su hotel! ¡Oh! ¡Ahí estoy कisado thinner! Mont' deero ¡Noñame! ¡Tiene để concentrated en tu traiempo! ¡Noñame! El capítulo 1 He visto a muchos señores del mal, reventados, desintegrados, y uno hasta acabó en las fauces de una comadreja gigante. Pero lo admito, este último era mi debilidad, ojalá aún consiga escapar del abismo infernal, pero tal vez tengamos que buscar un nuevo overlord. El mal siempre acaba ganando. No debería hacer esperar a una mujer como Serena. ¿Señor? No empujes. Ahí estás, querido. Lo primero que hay que hacer es sacarte de esa pesada armadura. ¡Oh, señor! ¡Vaya! Eso sí que no me lo esperaba. Creo que te estás quedando corto. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.